Hola, bienvenidos a mi canal Logan Excel. En esta ocasión vamos a ver un ejemplo de cómo realizar alertas de vencimiento para cuando tenemos fechas de inicio en documentos como facturas, contratos, membresías o cualquier otro que necesitemos. Determinaremos los días de retraso y utilizaremos condicionales como la función sí para determinar si este está al corriente, vencido o cualquier otro estatus a evaluar, así como el formato condicional para agregar color a cada criterio para mayor comprensión visual. Mi nombre es Eric Avila, ¡comencemos! Bueno, vamos a iniciar. Aquí les voy a explicar esta pequeña tabla. Esta tabla consta de varias facturas de diferentes clientes con su respectivo importe. Tenemos una columna de crédito que esta se refiere a que esta factura tiene, o este cliente, perdón, tiene un crédito de 30 días. A partir del día 31 es cuando yo voy a empezar a cobrar, el día 61 y así respectivamente. Entonces, sobre esta pequeña base yo necesito saber qué días de retraso tiene y en qué situaciones de acuerdo a estas condiciones necesito que me ponga su estatus. Si la tengo que cobrar el día de hoy, si la tengo que tener al corriente vencido o darlo de baja. Entonces, aquí voy a poner las condiciones de los ejemplos para que vean a qué me refiero. Bueno, primero que nada vamos a sacar los 10 de retraso. Estos 10 de retraso simplemente es una resta del día de hoy menos la fecha que tiene la factura, que en este caso es la columna que está aquí. Para determinar la fecha de hoy, aquí voy a colocar en la F3. Vamos a suponer que estamos a 27 de mayo y esta es la fecha de hoy. Entonces, lo que yo necesito ahora es sacar los días de retraso. Y para poder hacerlo es simplemente voy a hacer una resta entre fechas. Voy a colocar signo igual y voy a restar el 27 de mayo que está colocada en la F3 y la voy a dejar fija con F4. Le voy a hacer una resta menos la fecha que tiene este cliente. Le voy a dar enter y me va a dar los días de retraso. Entonces, yo a esos días de retraso realmente no tiene 30 días de retraso. Yo necesito restarle, hacer otro movimiento donde tengo que restarle la parte que tiene de crédito. En este caso, pues tiene 30 días para poder tener el financiamiento de esa factura. Yo voy a restarle esta cantidad de 30 días. Entonces, realmente el día de hoy es cuando tengo que cobrarle porque realmente no está vencido y va al corriente. Entonces, esto lo voy a replicar hacia todas las celdas y van a ver que cada uno tiene un número diferente. Lo vamos a evaluar cada uno. En el primer caso tiene un retraso de 0 días. Quiere decir que el día de hoy que es 27 de mayo y la factura tiene el 27 de abril, entonces hoy la tengo que cobrar, que es aquí donde vienen las condiciones. ¿A qué me refiero con la primera condición? Es el ejemplo que les acabo de mostrar. Cobrar hoy se refiere a que hoy o que esta situación es de 0 días de retraso. Esa va a ser mi primera condición. Mi segunda condición, al corriente, todos los estatus que están, o perdón, todos los días de retraso que están negativos, aquí pueden ver, quiere decir que van al corriente y le faltan 25 días para que yo le pueda cobrar a este cliente. Aquí le faltan 22, 55, 28. Entonces, todos los que están menores a 0 van a estar al corriente. Ahora, la siguiente condición son los vencidos. Esto es al revés. Todos los que tengan mayor a 0 van a ser los que están vencidos, que es aquí el caso. Entonces, vamos al último, que en este caso va a ser la condición de baja. Entonces, a esta condición me refiero que cuando pasa más de 3 meses, por decir, más de 90 días, a lo mejor esta cartera ya de plano no tiene salvación y hay que hacer algo, un ajuste o una estrategia de, no sé, demandarlo jurídico. Entonces, yo necesito saber que ya, si después de 90 días hay que dar de baja esa cartera y darla por pérdida. Entonces, voy a agregar una cuarta condición, que esta sería que cuando es mayor a 90 días hay que darla de baja porque ya no tiene caso tener algo que no se va a cobrar y nada más se está haciendo, nos está ensuciando nuestra pequeña contabilidad de información donde no vamos a requerir o no nos van a pagar esa dicha cartera. Bueno, estas van a ser nuestras condiciones. Ahora vamos a empezar con las, este, status y vamos a agregar la función sí. Bueno, vamos a aquí a colocarnos en el status de la primera factura y lo que tenemos que hacer es aquí agregar el signo igual y vamos a agregar la función sí. Vamos a abrir paréntesis y vamos a poner nuestra primera prueba lógica y vamos a colocar si esta celda que es la I7 es igual, vamos a colocar la primera condición cobrar hoy. Si esta celda es igual a cero, entonces colócame el status de cobrar hoy. Cierro comillas, coma, cierro paréntesis para que vean el primer ejemplo y ya tenemos la primera situación, cobrar el día de hoy. Si yo replico ahorita la función, los otros no tienen estatus. Vamos a agregar otra segunda condición, entonces vamos a empezar a anidar las funciones sí para colocar la segunda condición. Ahora, dentro de la misma función, en el valor falso, ahí vamos a colocar otra vez una función. Vamos a anidar sí, abrimos paréntesis, y vamos a la segunda prueba lógica. Sí, en este caso vamos a repetir I7, ahora es menor, vamos a poner esta condición, la del corriente, es menor a cero, entonces, abro comillas, colócame al corriente. Cierro las comillas, cierro paréntesis, doy enter, replico la función. Ya tengo dos argumentos, o dos, perdón, dos condiciones. Cobrar hoy, las que están en negativo, me se está colocando al corriente, porque todos los que son menor a cero, me los coloca al corriente. Y estos que están en cero, son los que todavía no tienen un estatus. Entonces, vamos a agregar el tercero. Vamos a anidar por tercera vez. Ahora nos colocamos en el, en este falso del segundo, de la segunda condición sí, y en este falso vamos a colocar, vamos a anidar otro sí. Entonces voy a colocar sí, abro paréntesis, repito, si I7 ahora es mayor que cero, coma, entonces, abro paréntesis, colócame, abro, perdón, comillas, vencido, lo cierro, coma, cierro paréntesis, le doy enter, replico la función, y ya tenemos hasta el momento tres condiciones, cobrado al día de hoy, vencido, al corriente, vencido, al corriente, al corriente vencido. Pero, ¿cómo puedo agregar ahora una cuarta condición? Cada que queramos agregar una condición, hay que estar anidando. Entonces, ahora lo que puedo hacer es que yo puedo determinar que si son arriba de 90, de 90 días, por decir, creo que es esta, de 146, todas ya están vencidas, ¿no? Pero yo lo que necesito saber ahora, los que están arriba de 90, yo las voy a dar de baja. Entonces, yo lo que voy a colocar es otra función anidada, pero yo necesito limitar ahora el vencido, porque el vencido ahora tiene que ser de 0 hasta 89, significa que está vencido. Entonces, lo que tengo que hacer es aquí, dentro de la tercera función, voy a colocar una función anidar con la función y, y, abro paréntesis, y aquí voy a colocar dos funciones o dos valores lógicos. Si I7 es mayor a 0, coma, mi segundo valor lógico, ahora voy a, voy a limitar, si estos 10 retrasos, que es la I7, es menor a 90, cierro paréntesis, todo este argumento es la I que acabo de colocar. Si se cumplen estas dos, si es mayor a 0 y menor a 90, entonces es vencido. Voy a colocar enter para que vean cómo cambia la, la, la función. Y ahora estos que están en ceros, son los que tienen mayor de 90, solo que aquí en la función yo no le he colocado que ponga, que son, este, baja. Entonces, lo que voy a hacer, aquí en el valor falso, por default, todos aquellos que están arriba de, de 90, van a ser falsos, perdón, van a ser, este, baja. Entonces voy a colocar baja, cierro comillas, y le doy enter. Replico la función en todas partes y ya tenemos los cuatro estatus al corriente, baja, cobrar hoy y vencido. Y solamente colocando estas pequeñas funciones anidadas y aquí la tengo aquí abajo para que la puedan comprender. Si el valor de I7 es igual a 0, que significa está sobre esta función sobre la J7, está sobre esta, esta pequeña función. Si el día de retraso es igual a 0, entonces colócame cobrar hoy. Pero si el día de retraso es menor a 0, entonces colócame al corriente. Si, si, ahora si el vencido es mayor a 0, I menor, aquí faltó ponerle para que lo puedan convivir, I menor a 90, entonces colócame vencido. Por default, todos los demás van a ser baja. Entonces aquí pongo baja. Ahora, esta es la parte del formato del estatus, perdón, con funciones sí. Vamos a empezar ahora a colocar el formato condicional. Antes de pasar, también les dejo el video que tengo con la función sí. Por si tienen una duda sobre lo básico, en este video lo pueden ir a revisar y ahí van a tener un poquito más de la estructura de la función sí. Bueno, vamos a proseguir. Vamos a colocar, vamos a sombrear toda la columna donde queramos que tenga el color para tener el formato condicional. Y lo que tenemos que hacer es nada más irnos a formato condicional y aquí vamos a agregar nueva regla y nos vamos a ir a la opción que dice utilizar una fórmula. Aquí vamos a colocar el signo igual y como estamos colocados en la primera celda de este que estamos haciendo la selección que sería la J7 que aquí está, voy a poner si J7 es igual vamos a colocar la primera condición que en este caso cobrar hoy para que tenga el color verde como dice aquí. Si esto es igual si J7 es igual al estatus que diga cobrar hoy que es B7 de manera fija si se dan cuenta que esto es lo importante que se quede fija el estatus y el otro que no se quede fija o que sea que se pueda ser móvil le vamos a dar formato y aquí en el relleno yo voy a escoger el color verde voy a escoger este verde le voy a poner fuente negrita y vamos a ponerle vamos a ponerle este verde oscuro y le voy a dar aceptar lo voy a aceptar y listo como pueden ver ya aparece con color verde quiere decir que esta ya la tengo que cubrar el día de hoy voy a poner nada más cualquier número aquí para que vean como cambia la situación o más bien como se quita el color voy a apretar control z para regresar como estaba regularmente ahora ya tenemos la primera condición de un color voy a volver a seleccionar todo mi columna mi rango que quiero ponerle formato condicional entonces ahora lo que voy a hacer es el segundo con una nueva regla voy a repetir lo mismo es j7 es igual ahora al status al corriente le voy a dar el formato me parece que es amarillo con con fuente negrita y color voy a ponerle uno más oscuro para resaltar le voy a dar aceptar aceptar y vean ya tenemos verde y amarillo todos los del corriente vamos con el tercero repetimos la dosis nos vamos a formato condicional nueva regla agregamos igual a j7 es igual hacemos una igualdad a b9 que es en este caso b9 es vencido le voy a dar formato de relleno de color rojo con fuente negrita y color vamos a resaltar con blanco le voy a dar aceptar aceptar ya tenemos los tres nada más faltaría el color azul repetimos la dosis vamos a colocar formato condicional nueva regla igual a j7 que sea igual al valor que sea baja y le vamos a colocar formato de relleno de color azul con fuente negrita y color un azul más más oscuro aceptar 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 y listo ya tenemos las cuatro condiciones de diferentes colores que visualmente nosotros nos podemos fijar de que el día de hoy tenemos que cobrar 41 mil pesos los que están al corriente pues no tengo problema porque esos todavía tienen días para que se venzan y yo creo que el más próximo es este porque le quedan cuatro días para para que nosotros le lleguemos a cobrar y los que sí de plano que tenemos que hacer algo es a los que están ya vencidos que son todos estos tenemos que irles a cobrar y dar de baja a estas dos estos dos clientes que ya tienen 111 y 146 días de retraso entonces estos como que ya no van a pagar y hay que hacer otro tipo de situaciones entonces esta es una manera de de poder este hacer las las alertas voy aquí a colocar una función aleatoria para que vean como si se puede ir cambiando la información al momento que yo cambie el fecha de corte entonces miren al 3 de junio al 22 al 3 de agosto al 8 de octubre todas estas hay que darlas de baja porque ya se pasaron 14 14 11 de septiembre entonces ahí dependiendo la fecha esto va cambiando voy a colocar otra vez la fecha que había sido que el 7 de de mayo espero que les haya gustado el video y vean como se puede colocar alertas de vencimientos a las distintas facturas así como sus respectivos estatus en la descripción dejo la liga para compartir el archivo del tema de hoy dejen en los comentarios sus dudas o sugerencias así como las funciones o temas que quisieran ver en el canal compartan mi video si les gustó así como un like y suscríbanse a mi canal para más videos de excel les dejo mis redes sociales donde pueden encontrarme muchas gracias y hasta la próxima y hasta la próxima y hasta la próxima y hasta la próxima